Por cierto, recuerda suscribirte al canal, ya que cuando lleguemos a 780 mil suscriptores, regalaré un álbum de BTS. Y estas son cuatro veces que las personas que conocían a los miembros de BTS revelaron personalmente algo que nadie sabía sobre sus personalidades. Ha habido muchos momentos en los que los miembros de BTS fueron elogiados por celebridades por sus amables personalidades. También han habido momentos en los que las personas que conocen personalmente a los miembros antes de su debut, compartieron cómo eran las verdaderas personalidades de los miembros de BTS. Aquí hay una lista de estos momentos. Uno, ex aprendiz de Big Hit Entertainment, hablando de Suga. Jihoon, quien también es conocido como Brickton en su canal de YouTube de Brickton TV, compartió una historia sobre cómo Suga lo ayudó cuando era aprendiz de Big Hit. Jihoon compartió que una vez se sintió mareado y con náuseas en medio de la noche, y que vomitó varias veces durante la noche. Suga terminó revisando durante la noche y se dio cuenta de que Jihoon necesitaba ir al hospital. Suga tomó un taxi y llevó a Jihoon al hospital. Jihoon terminó despertando en la mañana al día siguiente y se sorprendió cuando vio a Suga que se quedó durante la noche. No solo eso, sino que Suga también completó el papeleo para que Jihoon obtuviera la vía intravenosa que necesitaba, y pagó las tarifas del hospital de Jihoon. Hasta el día de hoy, Jihoon está agradecido con Suga. En 2019, Kim Dae-hyun, amiga de Jimin y profesora de baile, habló sobre cómo era Jimin en la escuela secundaria. Kim Dae-hyun compartió que Jimin era popular durante la escuela secundaria debido a su amable personalidad. Jimin pensó que era una persona tranquila, pero resultó ser un amigo activo. Jimin tenía una personalidad agradable, por lo que rápidamente se adaptó a la escuela. A mis amigos de la escuela también les gustaba Jimin. Kim Dae-hyun también habló sobre Jimin siendo humilde y de buen corazón, a pesar de su increíble popularidad. Me di cuenta de que no todos cambiarán después de tener éxito. Las personas de buen corazón seguían siendo muy amables. 3. Seon-hye de Oh My Girl, hablando de V y Jimin. Seon-hye ha sido amiga de V y Jimin desde la escuela secundaria, ya que eran compañeros de clase. Durante un episodio de Happy Together, ella compartió que los dos eran adictos a practicar cuando eran más jóvenes. Todavía recuerdo que Jimin se dedicaba a practicar. Eso es todo lo que sabía. Pasaría toda la noche practicando y llegaría a la escuela medio muer como un zombie. V comenzaría a bailar en la estación de metro, verificando sus movimientos en el reflejo de las puertas de la pantalla. Solía verlo hacer eso, pero realmente me sorprendió. Seon-hye también compartió que han mantenido su amistad hasta el día de hoy y se apoyan enormemente el uno al otro. Una vez en los mamás, Seon-hye se sintió nerviosa en una actuación y vi Jimin terminando dándole algunas palabras de aliento y le dijeron a Seon-hye que hizo un buen trabajo. 4. El maestro de secundaria de Suga habló de cómo era Suga. En 2019, Daily News visitó la antigua escuela secundaria de Suga y tuvo una entrevista con algunas personas que conocían a Suga personalmente. Una de las personas entrevistadas fue... Juan-hye Juan, ex profesor de la escuela de Suga. Él compartió que Suga era un estudiante modelo y que nunca violó las reglas de la escuela. Jung-hye nunca rompió ninguna regla de la escuela. Como era la época antigua y era la escuela privada de un niño, el código de vestimenta y las reglas de cabello eran muy estrictos. Pero siempre siguió las reglas, dando excusas como si estuviera haciendo música o algo por el estilo. No había lugar para aprender música en Chilgong, la ciudad natal de Suga. Entonces, hasta que fue a la academia de música en segundo semestre, estudió muy duro en el aula para no molestar a los otros estudiantes. Se quedaba despierto hasta el amanecer para estudiar composición. Pero nunca rompió las reglas con excusas como si estuviera haciendo música o cosas así. Y apoya a Ice Cream y Self Pink haciendo stream de la manera correcta. Los fanáticos de las chicas han esperado mucho tiempo para esta nueva canción en el video musical que acompaña a Ice Cream. Por eso sé que quieres mostrarle el apoyo a las chicas de la mejor forma. Es por esto que te voy a hablar de algunos tips que te ayudarán a la hora de reproducir el video musical. Esto para que las visitas cuenten y no sean contadas como spam. Es recomendable no acceder al video por medio de links u otras redes sociales. En lugar de esto, puedes entrar directamente a YouTube y dirigirte a la barra de búsqueda para escribir directamente Blackpink Ice Cream, Ice Cream Blackpink, Selena Gomez, etc. Recuerda que las reproducciones contarán solamente si ves el video completo. Por lo tanto, no debes pausar, adelantar o atrasar el video. Tampoco debes acelerar o disminuir la velocidad del video. Se ha dicho que solo las cuentas premium pueden utilizar una lista de reproducción y aún así contar las visitas. Pero te recomiendo no hacerlo para asegurar mejores resultados. Además, debes ver el video con una calidad mayor a 480. Recuerda también que tu reproducción solo contará si el volumen del video está activado. Así que no servirá si lo tienes en Mood. No veas el video una vez y otra. Después de verlo, dirígete a ver entre dos o cuatro videos diferentes. Y luego busca nuevamente Ice Cream. También te recomiendo desactivar la reproducción automática. Si vas a dejar comentarios en el video, evita escribir palabras como views y stream. Además, te sugiero no borrar la memoria caché o tu historial de reproducción, ya que algunos opinan que al hacer eso, se restan las reproducciones realizadas con anterioridad. Por último, te sugiero no ver o compartir videos con la traducción a otros idiomas o videos relacionados, por lo menos durante el primer día después del estreno. Así las visitas se concentrarán en el video principal. Además, recuerda no ver el video al mismo tiempo en diferentes dispositivos. ¿Tú crees que este video le ganará o superará a BTS? Aquí no apoyamos ninguno de los dos grupos, pero simplemente informaré las visitas que tenga el video y si superaron a cierto grupo o no lo superaron. ¿Y Jungkook se sentía mal cuando grabó el MV de Dynamite? El mundo ha reaccionado bien al nuevo sencillo de BTS Dynamite, incluso empujando el video musical para romper algunos récords increíbles. Ahora BTS se reúne para ver el video musical. En el nuevo video de Bangtan Bomb, los chicos de BTS se sentaron juntos para ver el video y compartieron sus pensamientos al respecto. Los miembros se sentaron para ver el video completo al principio, disfrutando al igual que ARMY, con Mochi entrando en una recreación improvisada de los movimientos de baile del MV. Pero los miembros decidieron volver a ver todo porque, bueno, incluso los Bangtan Boys no pudieron ver el colorido video lleno de vida solo una vez. Sin embargo, esta vez decidieron detener el MV y compartir información interesante sobre la creación. Como lo conocemos, el video se desarrolla con los miembros dispersándose antes de que Jungkook realice su stand en solitario. Si bien nos encantó ver al integrante hacer lo suyo, el cantante confesó que no estaba en su mejor momento. El integrante de BTS recordó que se suponía que la escena se filmaría el primer día del rodaje. Sin embargo, la filmación se retrasó más. Me costó mucho filmar la escena, confesó Kookie. ARMY agregó que JK tuvo que hacer varias tomas. Me congelo cuando me ponen en el centro de atención, dijo JK y agregó. Fue el primero en entrar y el último en salir. Jungkook también dijo que lo estaba pasando mal, que no se sentía en la mejor versión de sí mismo, que no se sentía hot o atractivo. Hobi lo interrumpió y dijo que se veía genial en la toma. Aparte de esto, todos hablaron sobre la pose de Jin y confesó que alguien lo hizo posar de una manera cuando Jin se volvió hacia él y anunció que era él quien ayudaba a Jin en la pose. También se reveló que Jin Jin le enseñó al Worldwide Handsome a hacer un moonwalk. Si bien el video musical tuvo numerosos momentos divertidos, no pudimos olvidar cómo Nam Joon comparó el arreglo de la coreografía final con los teletubbies. ¿Crees que Jungkook hizo un buen trabajo a pesar de no sentirse muy bien? Y pues obviamente también se le dificultó porque, como vimos en la distribución de las líneas, Jungkook fue el que más presencia tuvo. Y hashtag SuperMDisbandParty es tendencia en todo el mundo en Twitter, ya que los fans de EXO están preocupados por la salud de Baekhyun. Los fans de EXO están recurriendo a redes sociales para expresar su preocupación sobre la salud de Baekhyun. Muchos fanáticos están preocupados porque el artista parecía extremadamente fatigado recientemente. Baekhyun fue visto recientemente a través de Instagram Live, mientras el grupo SuperM se tomaba el tiempo para comunicarse con sus fans. SuperM se encuentra actualmente en medio de las promociones de su álbum Super One y se han reunido para prepararse para su segundo sencillo principal, Tiger Inside. El 27 de agosto ahora coreano el grupo encendió su Instagram Live para saludar a sus fans y reveló que actualmente se han reunido para practicar la nueva canción. Sin embargo, muchos fans se preocuparon por la salud de todos los miembros, ya que todos se veían muy cansados. Uno de los miembros incluso dijo, ¿Por qué tengo tanto sueño hoy? Durante la sesión en vivo. Cuando comenzaron el video, un miembro acercó a la cámara a Baekhyun, quien estaba acostado en el sofá. Baekhyun se veía muy fatigado y parecía que ni siquiera podía abrir los ojos. Cuando la cámara se acercó a él, murmuró, Tengo mucho sueño. A lo largo del video en vivo, Baekhyun parecía muy somnoliento y sin energía. Aunque hizo todo lo posible por mostrar su lado energético, después de ver la transmisión en vivo, los fanáticos, emocionados, se preocuparon y se enojaron porque creían que su amada artista no podía descansar. Los fanáticos, particularmente los fanáticos de EXO, acudieron a redes sociales cuando expresaron su enojo y tuitearon Aunque muchos fanáticos han estado pidiendo al grupo que se disuelva, ya han habido algunos fanáticos que piensan que deberían apoyar al grupo por su arduo trabajo y les pidieron a otros fanáticos que hicieran lo mismo. En general, todos los miembros de SuperM parecían cansados mientras se preocupaban diligentemente para su promoción para los fans. Muchos fanáticos todavía esperan que el grupo pueda obtener el descanso que se merecen al final de las promociones de su próximo álbum, Super One.